Ante la ordenanza del Distrito Judicial de Santiago de desarmar por completo la Policía Municipal por entender que sus integrantes no están aptos para ejercer esas funciones, la Alcaldía de este municipio rechazó los argumentos y los califica de una imprudencia total. Para ampliar detalles, conversamos con el Fiscal de Santiago, José Francisco Núñez. Fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, Fiscal de Santiago, José Francisco Núñez. Fiscal de Santiago. Muy bueno, magnífica ocasión. ¿Cómo está usted, mi hermano? Buenas noches, hermano. Un alto honor. Cuando uno tiene la oportunidad de entregar 35, 40 años de trabajo como el nuestro a un ser humano y decir que es respetuoso, que es serio, que procede bajo los pasos reales de la ley, educado, con disciplina y que adecente a la posición que ostente en el día de hoy, es porque uno está seguro. Y yo estoy seguro, sumamente seguro, que me quedo corto con lo que expreso cuando hablo de José Francisco Núñez, Fiscal de Santiago. Walter, el honor es nuestro, gracias por la invitación y para aclarar algunas cosas que del domingo para acá están sucediendo en la ciudad. Muy bien. Olvidémonos con usted, Fiscal. La justicia corre en sus manos en estos momentos. Lo que quede mal, lo que quede bien, usted tiene una alta tasa de responsabilidad con Santiago, ¿verdad? Así es. Muchas veces confundimos el sensible, el decente, con el miedo, y no es así. Hablando del tema del miedo. El sensible es porque es prudente, porque es asequible y porque es facilitador, no porque sea cobarde. Bueno, traigo esto a colación, porque he escuchado muchas acciones que tienen que ver con improperios, con resabios y con filosofía que van en contra de la Fiscalía de Santiago. No de él como hombre, pero de su investidura, su investidura, su desagrado. Y nosotros quisiéramos saber la idea que tiene la Fiscalía de Santiago en lo antes mencionado y en lo que se conoce. ¿Cuál es? Mire, a raíz de unos hechos que sucedieron en el mes de junio, específicamente el 24 de junio, en donde un ciudadano pierde la vida por manos de otro ciudadano. No resulta que eran hermanos, pero el mismo ciudadano que ocasiona ese hecho, ya había tenido otro hecho anteriormente, en el cual se le ocupó una UCI y ahora se le ocupa una pistola. Resulta que esa era la misma persona. A raíz de eso, nosotros le hicimos una advertencia a la alcaldía para que desarmara a los policías municipales. Como evitando que esos hechos de sangre llegaran a la ciudad, porque eso es lo que queremos, vivir en una ciudad tranquila, llena de paz, y que la prosperidad llegue a la familia. Entonces, eso fue el primero de julio. Recibí la respuesta, pero como me gusta ser tranquilo, humilde, no le hice como caso a eso. Sí, yo dije, bueno, si continúa el accionar, yo como fiscal tengo una responsabilidad con los ciudadanos de Santiago, y es protegerlo, es cuidarle. Por eso trabajamos 24 horas todos los días de la semana y ya la ciudadanía sabe lo que ha ocurrido. No sé quién sacó esa información porque no ha salido de la fiscalía, pero lo hicimos es para proteger a los ciudadanos. Y si usted quiere, puede poner imágenes, ahí están las imágenes de los diferentes programas, de los improperios que cometen esas personas, que es inconstitucional, porque se quiere alegar que eso es de la ley 176. ¿Qué es eso ahí, señor fiscal? Ellos son ellos armados. Usted verá la actitud, mire, cómo tratan a los ciudadanos. Eso es una aberración, eso es inhumano contra cualquier ciudadano que se haga. Contra cualquier ciudadano. Usted verá el accionar porque ellos no son autoridad, ni tienen una orden. Y la misma le dice que para una persona ser privada de su libertad debe ser un flagrante delito, una orden motivada por un juez, pero ellos no son autoridad. ¿Pero ellos andan ahí con ayudante fiscal? No, no, eso lo hacen ellos. Mire, 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 eso son actos hasta vandálicos. Usted verá en diferentes imágenes y muchas quejas de que le quitan dinero a ciudadanos. Mire, mire esa imagen. Usted verá que atropello, o sea, atropellando gente que no lo hace policía y mucho menos fiscalía, porque la fiscalía lo que hace es que le da credibilidad a la actuación policial. Entonces, para eso no fue que se eligió el síndico, o sea, ni tampoco el fiscal está para maltratar al ciudadano. Nosotros estamos para que se aplique la ley a favor del ciudadano y él, mire, mire eso, observe todo eso, mire, mire. Usted, imagínese eso, sobándole armas a ciudadanos, es por eso que han muchos heridos y muchos casos lamentables, que eso es una vergüenza para la ciudad de Santiago y para el país. Que imágenes como es este, pero de personas que dicen ellos que están amparados en la ley 176-07, olvidando que la constitución está por encima de todas leyes y que la misma constitución establece que son nulas toda ley, decreto y resolución que sean contraria a la constitución. Pero una pregunta, ¿qué tiempo tiene ese accionar? ¿Ya ustedes tienen un previo conocimiento? Eso viene desde la gestión pasada, desde que estaba la gestión pasada, desde que ellos entraron, mire, eso entraron a un lugar cuando ni el Ministerio Público puede entrar a un lugar, si no es con la orden de un juez. A un lugar ya donde está la intimidad de la persona, ellos se metieron, eso es una tienda, mire el batropello, usted lo puede ver, y ellos se vuelan, miren, o sea, eso es lo que la ciudadanía no ha elegido a sus autoridades para que le maltraten, es más bien para que le cuidemos, y eso es lo que estamos aquí procurando, eso. ¿Y ustedes, ustedes como fiscal, no han buscado una fórmula de cómo intercambiar palabras con el alcalde de Santiago y que se rece de una fórmula respetuosa, que esa no es la convicción real que requiere el pueblo? Mire, nosotros respetamos mucho, no solamente al alcalde, sino a todos los ciudadanos, porque entendemos que todos los ciudadanos merecen respeto, y somos gente humilde, no soberbia, o sea, la soberbia conlleva cometer tantos errores. Recuerdo que cuando llegué a la fiscalía el año pasado, dos encuentros íbamos a sostener con él y él mismo lo tumbaba, o sea, decía, no, no puedo, pero yo tengo que trabajar por mi ciudad y yo sigo trabajando, y eso es fruto, o sea, nosotros podemos traer la evidencia de cientos de denuncias en contra de los atropellos que esa gente cometen, cientos de denuncias. Y están ahí, la ciudad lo que tiene, la ciudad está ahí, usted puede abrir los teléfonos y le van a llegar cientos de denuncias, hasta por teléfono, de los maltratos que reciben los ciudadanos. Se meten a guagua, sacan nacionales haitianos, o sea, es una cosa inhumana, o sea, y usted no puede para aplicarle a la ley, violarle los derechos humanos a nadie. ¿Y ellos no pueden tocar a un haitiano? No, porque los derechos humanos son inalienables, o sea, solamente por usted ser humano tienes derechos que deben ser respetados sin importar su raza, su credo, su religión, y estamos hablando con personas duchas porque el alcalde fue al Ministerio Público, él fue fiscal también, conoce la ley. O sea, él lo que tiene que ponerse a ver esos videos y él mismo se dará cuenta de que eso no está bien. Ahora hay una ley, la 631, sobre portes de armas, que establece claro que no puede andar gente con armas que se la dé un civil. Y es fundamental en eso, es que le hicimos la advertencia, pero o sea, lo escribimos bonito, le dijimos que para evitar, que no queríamos hechos lamentables como el que había ocurrido donde una persona perdió la vida. Pero con la humildad, pero usted sabe que la humildad... Tiene límite. No, y además, usted no es humilde y entonces una gente soberbia, se van a los medios de comunicación, quizás desinformarle a la gente, pero esa es la verdad, el que quiera, le podemos mostrar cientos de denuncias en contra de esa persona, de los atropellos, que... Y allá yo tengo hasta una UCI, oiga, es una UCI en manos de un civil. Una UCI tenía ese muchacho. ¿Y cómo puede caminar una gente con una UCI por la calle? Una UCI, usted lo vio con almas largas ahí a ellos. Él tenía una UCI, el que mató a su hermano, el primer evento fue con una UCI que tiene una ráfaga y salieron gente herida. Buenas noches, saludos, buenas noches. Mire. Sí, buenas noches. Aquí está el procurador fiscal de Santiago, adelante. Sí, es un caballero, no lo conozco, pero es un señor que se me quede en el respeto, que merece admiración y está haciendo las cosas como va. Yo soy una persona que anda siempre a la calle, y he visto en el centro de la ciudad, y he visto las injusticias que ellos están cometiendo con los seres humanos. Y eso está muy malo, porque delante de los ojos de Dios, todos somos iguales, y tenemos derecho a defendernos nuestra vida. Y ese señor también, que cometió el error con su propio hermano, eso fue Dios haciendo justicia. Que Dios lo perdone, pero eso es para que vean que Dios hace justicia con cada uno de nosotros. Gracias a usted. El paso firme que tienen ustedes ahora, que son los reales de la justicia, ¿cuál es? El Ministerio Público representa a la sociedad, y nosotros aplicar lo que establece la ley, no queremos ni choque ni conflicto, pero toda persona que sea encontrada con un arma ilegal, porque lo que debe de hacer el alcalde es mandar un listado de las armas que el Ministerio de Interior y Policía le tiene asignado a ellos. Oye, ¿el Ministerio de Interior y Policía le otorga una cantidad de armas a los ayuntamientos? Sí, claro que sí, pero que los policías municipales, que no me gusta la palabra policía, porque hasta la gente lo confunde a todos. O los municipales. Yo le digo los agentes municipales. Agentes municipales. Y ellos hasta uniformes, igual que la Policía Nacional, usan. ¿Eso es incorrecto o incorrecto? Eso es violatorio a la Constitución. Ellos se quieren amparar en la ley que crea la 176-07, pero que Policía Nacional es una, y la Constitución está por encima de toda ley. Muy bien. Esas armas que se le permiten a los ayuntamientos, ¿son para porte y tenencia? El interior policía es para la seguridad interna del Cabildo, porque los agentes municipales lo que tienen que tener, lo que le llaman macana, para cuidar parques, para ayudar a viabilizar el tránsito si en un momento está congestionado, para en las escuelas, donde hay escuelas, ayudar a que los niños puedan tomar el autobús. Esa es la misión. Claro, ir a todas las áreas públicas a cuidarla, pero previa, si hay una área pública que está ocupada, existe el tribunal para asuntos municipales o para cuando hay una construcción ilegal. Muy bien. Y nosotros trabajamos, inclusive hay una abogada del ayuntamiento que llevamos todos los casos municipales, o sea, no sé por qué esa actitud. En esos casos municipales que confiere al Ministerio Público la Fiscalía de Santiago, ¿ustedes están abiertos para darle el servicio? Claro que sí, siempre cuando ellos apresan a alguien en flagrante delito o cometer una violación municipal, nosotros estamos para eso, porque tenemos un fiscal ante el tribunal municipal para las construcciones ilegales, para la gente que ocupa las áreas que son del municipio. ¿Medioambiente? Es para el medioambiente del municipio y el ayuntamiento funciona de la siguiente manera, el ayuntamiento formaliza una querella y el Ministerio Público actúa contra cualquier agente que haya violado esa ley. Cuando esos agentes confiscan un vehículo y lo traspasan a una locación, ¿tiene que ser con un permiso oficial de ustedes o pueden hacerlo de la forma que ellos entiendan? Mire que sucede, solo los jueces tienen la facultad mediante una sentencia de ordenar la confiscación de un bien. Imagínese que yo como fiscal vaya a su casa y le haga un allanamiento y le lleve sus vehículos sin ningún motivo. ¿Cómo yo amparo eso delante de un juez? O sea, para yo confiscarle a usted un vehículo debe estar vinculado a un hecho ilícito, a un delito. Yo tengo video allá donde se ven gente, donde ellos tienen los depósitos, sustrayendo cosas que ellos le quitan a la gente. ¿Cómo? Sí. Tenemos video, oye, muchas denuncias. O sea, de las mismas cosas que le quitan, las sustraen. Usted la ve ellos recogiendo y entrándose la embolsiva. Pero es el robo. Eso es robar. Eso es así. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. un momento fuera que hasta de un punto de ponerle un gatillo y ya hay una víctima fatal a caer yo no estoy acuerdo de ninguna manera que un civil porte una arma de fuego para ejercer violencia contra un ciudadano ok muy bien gracias eso que llevó a la televisión en esa imagen lo que le hace es una gente a una ciudadana mire va como le bota un producto con una vendutera usted cree que eso es aplicar la ley eso se llama abuso de autoridad y es porque tan armado quizás si no tuvieran esa arma ellos no abusaran tanto de la ciudadanía mire es usted cree que eso es humanamente parece ser que ellos no entienden esos jóvenes que hacen eso no piensan en su madre porque esa puede ser su madre yo se hizo un vídeo viral en el día de ayer donde una señora que le falta una pierna ellos van a quitarle unos chicles unas unas menta que está vendiendo y la señora usted la ve que le falta una pierna ya una señora de más de 60 años pero cuál es eso es inhumano pero eso fue en el día de ayer de veces ya no no es posible a ver la ciudadanía tiene que levantar no puede o sea no puede mi fiscal a veces yo pienso que esto como que a ver no va a mandar a eso creo yo porque eso eso pero solamente lo puede hacer un estúpido pero existe la relación de comitente y preposé él es el comitente ellos son su preposé por eso es que él tiene que mandarle a ellos a decir miren espérense porque si aquí hubieran lo demandaran a él civilmente el responsable de lo que ellos hagan usted sabe eso como él es civilmente responsable de lo que hagan si un ciudadano me manda a es por él a ellos por maltrato civilmente responsable es el alcalde porque él él es el comitente ellos son los preposé o sea preposé es una persona que está subordinado al superior que si él aquí es o sea actúan por el mandato se le dice miren no salgan a la calle más ellos no van a salir entonces civilmente él es el responsable lo que estamos haciendo con esto es cuidándola hasta el mismo cuidándolo a él mismo porque esto fue entre dos hermanos por eso y no entre y si no entre hermano puede venir para para la misma institución una demanda camisa no sé si usted me entiende porque cuidándolo a él mismo es lo que tiene que reunirse con su gente si se quiere reunirse hasta con nosotros un equipo miren muchachos cualquier situación va a manejarla o sea además manejan eso con humildad porque es verdad gente que anda en la calle y los espacios públicos pero esa no es la manera como usted la ha visto o sea no es con prepotencia no es con soberbia o sea los ciudadanos no se maltratan de esa manera esos son los ciudadanos que lo eligieron a él y él no sabe quién está viendo eso y dice pero no tenemos elegido para que no maltrate a los ciudadanos no es para eso y más que el lema del partido al cual pertenece se vira al partido para servirle al pueblo no para matar no para maltratar al pueblo al final el ministerio público la fiscalía cuál es la posición contenta para los próximos días si siguen los hombres armados mire nosotros tenemos una responsabilidad social somos ministerio público que no ganamos un concurso tenemos 15 años dentro del ministerio público y nosotros estamos para cumplir y hacer cumplir las leyes le hicimos ya la advertencia a la ciudadanía la conoce ellos la conocen entonces lo de nosotros es cada vez que ellos cada vez que vamos recibamos una denuncia nosotros vamos a estar en consecuencia le hacemos un llamado a todos los ciudadanos que se sientan maltratados por esa persona que vayan a la fiscalía y lo denuncien que nosotros vamos a actuar en consecuencia porque ellos no están para maltratar a los ciudadanos y esa es nuestra postura y armado menos sea lo que queremos evitar una desgracia y que no se llene más la ciudad de luto ni de sangre ni queremos más heridos ni que más personas pierdan la vida porque si estamos trabajando para bajar la violencia en santiago que se ha logrado ya bajar la violencia de género bajar los homicidios de 20 cuando llegamos ahora estamos en 5 o 6 o sea se ha bajado no ha habido un solo feminicidio adiós la gracia en santiago todavía ninguna mujer ha perdido la vida y eso es fruto del esfuerzo de un equipo de fiscales de la policía en conjunto entonces no podemos lo que nosotros hacemos con la mano que vengan ellos y no lo desbaraten con los pies usted no ha visto una imagen de fiscal y de policía maltratando a ciudadanos nosotros los retamos a que la presenten pero nosotros tenemos más de 100 imágenes de ellos maltratando a ciudadanos voy a recibir una por favor si es posible vos que dicen hola nelson mi pregunta es cuando un policía municipal incauta propiedades de vendedores ambulantes ellos les dan algún documento para reclamar sus pertenencias pero pronto a mí porque yo entiendo que ellos le saludan a usted pero la pregunta va a decir al señor que es la respuesta ya tienen que dársela a ellos que le incautan ahora cuando la fiscalía es un allanamiento le deja una copia del allanamiento al ciudadano creo que ahí no puede incautar nada porque no existe una documentación que esté basada legalmente entiendo yo yo sólo sé por qué entiendo mire qué sucede cuáles son los motivos a que van parado en que le ellos pueden cargar todo eso porque ellos pueden movilizar o sea transportar me explico un vehículo que está trayendo la vía pública un vendutero yo para viabilizar el tránsito pueden moverlo y llevarlo al ayuntamiento y aplicarle lo que establece la norma una multa porque por ejemplo nosotros en mediados estábamos trabajando incautando máquinas tragamonedas que nosotros hicimos incautamos las máquinas tragamonedas porque estamos facultados para eso y a la gente se le aplica una multa y la gente paga la multa en el banco como cuando una multa de tránsito y después que paga la multa se hace un levantamiento y un acta de acuerdo de que la gente pagó la multa eso lo que debe y transparentarlo porque nosotros cuando la gente le ponen ponemos una multa ni siquiera se paga en fiscalías en el banco de reservas eso va a los fondos públicos todas las multas que se cobran los fondos del estado te agradezco que ya venido el programa ojalá esto sirva de experiencia para que más incomodadamente los que vivimos en esta aldea buscamos paz que lo más importante eso es lo que la ciudadanía quiere paz y humildad de sus funcionarios y más ahora que vienen años electoral ya lo fue los ciudadanos quieren paz y tranquilidad y creo que para eso eligen las autoridades para que le brinden un mejor país y una mujer una mejor ciudad así que nosotros llamamos a que desistan de eso y junto ellos y nosotros podemos brindar la seguridad que santiago hombres jose francisco lúñez gracias